No sé si lo hago bien, siento que no lo demostré, pero si más me esfuerzo todo sale mal Poco a poco pierdo el interés, te pido que no me juzgues, pero es que nunca he podido en mi confiar Girl, I don't fuck with you, mi chica me mintió, quien dice me falló Y ahora estoy recogiendo pedazos de mi corazón, ahora hago música para el desamor Si estás solo, recuerda que contigo yo estoy Sé muy bien como se siente toda esa frustración, pido que no te des por vencido, no, no Escúchame esta canción cuando te sientas mal, cuando todos te dan la espalda y nadie te ayuda